Ustedes los candidatos a legisladores, ¿cómo toman las palabras que dio ayer Vicente Pau? No estoy de acuerdo con él, honestamente. No estoy de acuerdo con él porque aquí no está nada decidido y por eso es una democracia y por eso son elecciones y por eso el 1 de julio no sabes qué va a pasar, independientemente de lo que digan las encuestas. Creo que no fueron unas declaraciones en lo personal muy buenas, la verdad, o nada buenas. Pero bueno, es su forma de pensar, ¿no? Y nosotros seguimos trabajando porque el 1 de julio todo puede pasar y más ahorita como están dando las condiciones que los candidatos están subiendo y el candidato va en picada, ¿verdad?